Seguimos, continuamos ahora. Estamos junto a Francisco Teneda desde La Tacunga. Él es representante de RP Consulting y hablaremos sobre cómo crear tu primera factura electrónica con Verónica Open API. En esta actividad se creará una factura electrónica que será enviada al SRI mediante una API open source llamada Verónica. Esto con el fin de incentivar el uso de tecnologías open source para generar comprobantes electrónicos y poder integrar el servicio web de SRI con sistemas de software existentes de manera sencilla. Así que si usted estaba pensando en iniciar su emprendimiento y no sabía cómo generar su facturación, aquí ya le tenemos la solución. Pero quiero contarles un poquito más sobre quién es Francisco. Él es egresado de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad de las Fuerzas Armadas de La Tacunga. Contribuye a las comunidades open source de Ecuador como Python Ecuador y JavaScript Ecuador. Es colaborador del proyecto de código abierto Verónica Open API, software de facturación electrónica. Y se desempeña como desarrollador de software en la empresa IoT. Qué gusto tenerte aquí Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás, Mari? Muchas gracias por la presentación. Así es, el día de hoy voy a presentarles cómo crear una factura electrónica y enviarla al SRI. Si es que permíteme, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se puede ver la presentación? Sí, estamos viendo. Ok. Ok, bueno. Hoy les voy a hablar justamente de esto, de cómo crear comprobantes electrónicos, como decía Mari. Ok, ahí debe estar, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Ok, chévere. Entonces, les comentaba que, como decía Mari, hoy vamos a ver, digamos, para los pequeños empresarios o las personas que están comenzando con el tema de sus empresas, es cómo empezar a generar facturas electrónicas, ya que este es un proceso que ha implementado el SRI desde hace un tiempo y nos sirve, ¿no? Para poder dejar de utilizar, digamos, las facturas tradicionales que eran con papel y comenzar a, digamos, digitalizarnos. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, esta es la tabla de contenidos. Vamos a ver un poco lo que es, a breves rasgos, la facturación electrónica. Vamos a ver también un poco de lo que es Verónica Open API, que es el software que he venido a presentarles y ver cómo se puede crear una factura electrónica y enviarla al SRI y que tenga, digamos, una validez tributaria y podamos emitir también un comprobante a nuestro cliente. También veremos los requisitos de este software, los requisitos de lo que necesitamos para la facturación electrónica y también el tema, un poco de preguntas en el caso de que existan. Bueno, vamos a comenzar con el tema de facturación electrónica. La facturación electrónica, ¿qué es? Bueno, la facturación electrónica ya se ha implementado en Ecuador aproximadamente desde el año 2012. Es, digamos, este método ha sido progresivo. Desde el año 2012 se han venido acogiendo diferentes empresas, desde bancos, diferentes instituciones, y recientemente este año se acogió lo que son las empresas de distribución de gas doméstico. Entonces, como vemos, digamos, esta evolución lo que nos incita es a cada vez movernos más al mundo o a la digitalización. De igual forma, con el tema de la pandemia, hemos tenido que adoptar nuevas formas, en este caso, por ejemplo, de generar facturas. Lo que es un comprobante electrónico, básicamente es un documento que cumple con requisitos legales que se adaptan a lo que son las disposiciones del SRI y tiene una validez siempre y cuando contenga una firma electrónica. ¿Cuáles son los beneficios que nos plantea el SRI? Bueno, ahorro de lo que es el gasto de papelería física, lo que son archivos. También aumenta o, digamos, añade una capa de seguridad al tener esta validación con la firma electrónica. Tenemos también una menor probabilidad de falsificación y también tenemos procesos más rápidos y eficientes. ¿Qué documentos nosotros podemos enviar al SRI? Entre estos documentos tenemos lo que son facturas, liquidaciones de compra, lo que son notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención y guías de remisión. Ahora bien, para nosotros adoptar lo que es la facturación electrónica necesitamos dos requisitos principales. La una es una cuenta en el SRI. Para esto podemos acercarnos a las agencias físicas o también me parece que ya es posible realizarlo de forma online. Tenemos que presentar lo que es la cédula y también un comprobante de nuestra dirección domiciliar. Y en cambio, para la firma electrónica, lo que necesitamos es obtenerla desde una empresa privada o pública. En este caso yo recomiendo Security Data. Es una empresa con la que se puede obtener la factura, la firma electrónica en aproximadamente una semana. Es muy rápido. Los requisitos que piden es, digamos, el tema de un video como un tipo de contrato para generar la firma. El pago que en este caso, digamos, para dos años es aproximadamente 35 dólares. Y básicamente con eso obtendríamos la firma electrónica. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es Verónica Open API. Verónica Open API es el software que nos permite enviar estas comprobantes electrónicos que mencionamos hacia el SRI. Este es el flujo que cumple. Nosotros generamos una factura. El sistema de Verónica lo que hace es transformar y firmar el documento. Lo transforma a un formato XML, que es el formato que acepta el SRI. Entonces, una vez envía, el SRI lo valida y después de validarlo, retorna una respuesta. Entonces, esta respuesta va hacia el usuario y puede ser una confirmación de que todo el proceso ha salido bien o un error. Después de esto, el usuario puede, en Verónica, generar tanto lo que se llama el RIDE, que es el formato PDF del comprobante electrónico. Y de esta forma cumplimos con todo el flujo de facturación electrónica. Algunas estadísticas de lo que es Verónica Open API. Actualmente lo ocupan más de 60 empresas ecuatorianas. Entre municipios, empresas privadas y otras compañías. También Verónica ya ha generado más de 60 mil comprobantes en los diferentes sistemas que han sido adoptados. Y actualmente ya tiene más de 8 años en el mercado ecuatoriano. ¿Cuál es el proceso para generar estos comprobantes electrónicos? Esto lo vamos a ver a más detalle en el demo. Pero lo que hacemos es crear un comprobante electrónico, enviarlo al SRI. El SRI nos dispone con errores en el caso de que existan. Lo autorizamos. Y después podemos consultar, como decía, el RIDE o el formato XML de este comprobante electrónico. Ahora bien, si nos decidimos utilizar Verónica, necesitamos estos requisitos a nivel de software. Necesitamos un editor, que puede ser en este caso IntelliJ IDEA, que es un software de JetBrains. Necesitamos lo que es Spring Boot, que es el framework en el cual está construido Verónica. Necesitamos Git y GitHub, que es un control de versiones para el código. Postman para realizar pruebas en los endpoints de esta API de Verónica. Postgres para lo que es el almacenamiento de comprobantes. Y en el caso de que queramos personalizar nuestros RIDES, necesitamos JasperSoft. JasperSoft es un software que nos ayuda a customizar las plantillas de los comprobantes electrónicos. Ahora bien, vamos a ver el demo. Ok, continuando con la charla, vamos a ver el demo de Verónica Penapi y cómo crear una factura electrónica. Para esto debemos dirigirnos al repositorio de Verónica Penapi. Como podemos ver, está local en GitHub y que nos muestra todo el proceso que sigue Verónica y cómo instalar. Para esto tenemos que instalar los requerimientos del software, que en este caso es de JDK de Java 1.8. Para esto me dirige a la página Adobe OpenJDK. Y nos podemos descargar la versión 8 en este caso. Esto nos descargará un ejecutable cuando nos instala Java 8. También necesitamos Apache Maven 3.5.3, para lo cual nos podemos dirigir a la página oficial de Maven y descargar los binarios. En este caso necesitamos descargar el zip de Apache. Finalmente necesitamos Postgres 11, para lo cual tenemos que dirigirnos a la página de Postgres y buscar el instalador adecuado o la versión que necesitamos, en este caso 11, para el sistema operativo que necesitemos y nos lo podemos descargar. Una vez tenemos listos todos los requerimientos, los comprobamos. Vamos a abrir una terminal. En este caso voy a abrir la terminal de mi editor y voy a ver la versión de Maven que tengo. Es la 3.5.3. Ok. La versión de Java. Es la 1.8. Y la versión de Postgres. Y lo que tenemos que hacer es ejecutar las librerías adicionales. Ahora bien, tenemos que instalar las librerías externas, para lo cual tenemos que copiar todos estos comandos, dirigirnos a la carpeta de librerías adicionales. Y lo que tenemos que hacer es ejecutar estos comandos. Estos comandos nos instalarán todas las dependencias externas del proyecto y, como podemos ver, se van a ejecutar exitosamente. Después tendremos que crear la base de datos. Ejecutaremos el comando de creación de la base de datos de grónica. Me dice que la base de datos ya existe, porque ya la he creado. En su caso, aparece la base de datos exitosamente. Después tenemos que ejecutar este comando en la carpeta de CSS SQL. Esta carpeta lo que tiene es todos los comandos para ejecutar la base de datos, para crear las tablas y las columnas. Y con este comando, aparecerán ejecutarse todo este script en la base de datos. Finalmente tenemos que añadir esta línea de código en la configuración de Postgres, para lo cual nos dirigimos al lugar donde esté instalada la base de datos. En este caso, tenemos que colocar C. En la carpeta de datos está nuestro archivo de configuración. Abrimos con el editor de nuestra preferencia. Y al final de todo el archivo, añadimos este línea de configuración, como podemos ver. Aquí ya tenemos añadido. Finalmente, para poder correr el proyecto, tenemos que ejecutarlo. Tenemos que instalar, más bien compilar el paquete. Esto va a generar un JOR y correrlo. En este caso, como estoy utilizando el ID de JetBrains, puedo simplemente correrlo. Antes de esto, para poder tener el proyecto, tenemos que clonarlo. Copiamos la URL. Abrimos la carpeta donde decimos clonar el proyecto. En este caso, creo una carpeta verónica. Es importante no tener espacios en el pad, en nuestras carpetas, para evitar errores, que a veces son comunes. Nosotros podemos tomar el proyecto con GitClone, la guarderla. Esto va a descargar el proyecto. En el caso de que el proyecto existe, en su caso, se descargará correctamente. Una vez el proyecto listo, lo vemos en el ID de Preferences. En este caso, se descargará el ID de JetBrains. Y ahora lo que podemos hacer es correr. Ahora tenemos el software corriendo. Si todo se ejecutó, instaló correctamente, el software está listo. En este caso, nos dice que está corriendo en desarrollo. Si queremos cambiar la configuración, podemos cambiarla en POM. Podemos decirle que en vez de Development, se corre a producción. Esta configuración se encuentra en Source, Filters. Aquí podemos ver que tenemos la conexión a nuestra base de datos. Hay que recordar que tenemos que poner nuestro QR para no tener problemas de conexión. Y dependiendo del archivo que elijamos, podemos estar en producción, en desarrollo. Esto es importante porque los componentes electrónicos que se generen en desarrollo no tendrán validez tributaria. Mientras que los que se generen en producción, estos sí tendrán una validez tributaria. Así es que tenemos que tener un poco de cuidado en este paso. Como podemos ver, dice que ya se está ejecutando el software para probar. Lo que vamos a hacer es abrir la recomendación de Stapi que utiliza Server. Y como podemos ver, aquí está toda la documentación de los endpoints. Ya podemos ver que Verónica es un API que expone todos estos endpoints para crear los diferentes componentes electrónicos. Ahora vamos a crear la factura una vez que está corriendo. Para esto, como nos dice en la documentación, podemos usar Postman. Algo súper chévere es que Verónica trae la colección de Postman, con lo que va a ser bastante útil y fácil llamar a los endpoints. Para esto nos dirigimos a Postman. Aquí podemos ver la colección. Y en Postman podemos importarlo. Como vemos aquí, ya estoy en el pad donde está la colección. Importamos. Tenemos todos los endpoints listos para crear la factura electrónica. Bien, para esto necesitamos generar un token de acceso. Verónica lo utiliza para autenticar cada endpoint. En este caso voy a llamar o generar el token como admin. Verónica tiene dos roles, o sea, crean dos roles principales. Admin y usuario. El admin puede crear empresas y distribuir firmas electrónicas, mientras que el usuario puede crear comprobantes electrónicos. También necesito poner el cliente y el secreto. En este caso es Verónica Verónica. Si todo sale bien, me generará un token de acceso. Este token lo utilizaré para llamar a los distintos endpoints. En este caso para crear una nueva empresa. Inclare la autenticación con barrier token. Y aquí podemos llenar todos los datos. En mi caso, por ejemplo, mi root. Para hacer un social que sería mi nombre. Tipo de edificación, root. Y el logo. Para subir el logo y demandar archivos en Verónica necesitamos transformarlo a V64. En este caso, para hacer este proceso podemos utilizar herramientas online. Por ejemplo, voy a subir este logo. Podemos arrastrarlo aquí. Convertirlo. Y nos genera un texto. Este texto lo vamos a poner aquí. Y podemos solicitar que se cree la empresa. Si todo sale bien, tendremos una respuesta de éxito. Como yo ya lo he creado. Podemos seguir el siguiente paso. Que es crear el certificado digital. De igual forma, tenemos que poner el token de autenticación. De igual forma, tenemos que subir el certificado y convertirlo a V64. El certificado va a ser algo como este. Lo convertimos. Lo copiamos. Y finalmente podemos ingresar el password de nuestro certificado digital. Una vez. También tenemos que poner los parámetros. Poner nuestro número de root. Para que se asocie este certificado con este root. Enviamos y se creará éxito sin intercertificado. Ahora ya tenemos que la factura. Ya tenemos configurado nuestra empresa. Para esto, como bien mencionado. Necesitamos llamar a los endpoints como un usuario. Ya que solo un usuario puede crear estos comprobantes. Y se genera otro token. Este token será el que nos ayudará. Para generar todas las imprudencias electrónicas. Vamos a crear una factura. Inherimos el token de autorización. Y como podemos ver en el body. Ya tenemos una factura precargada. Esta factura es la misma que tenemos en un poquito técnico del certificado. En el apartado de facturas. Con lo que nos facilita mucho las cosas. Vamos a enviar. Internamente. Se llama el endpoint de Verónica. Y nos dice que no tenemos un certificado digital para este root. Efectivamente. Creemos un root personal. Y este es el root que está en el SRI, por ejemplo. De ejemplo. Una vez colocamos nuestro root. Y como Verónica tiene asociado una firma electrónica para este root. Crea exitosamente la factura. Esta clave de acceso es importante. Porque esta clave de acceso es el identificador de cada comprobante electrónico. Este mismo concepto utiliza el SRI. Para identificar cada comprobante. Lo hace con una clave de acceso. Entonces. Una vez tenemos la clave de acceso. Podemos ver. Por ejemplo. El comprobante en XML. Para lo cual. Vamos a través de acceso. Entonces. Necesitamos nuestro token. Enviamos. Y como podemos ver. Esta es la factura. En formato XML. Y al final. Como vemos. Esta es la firma electrónica. Más bien. Un comprobante firmado. Esto lo realiza Verónica internamente. Y este es el documento que se envía a el SRI. Ya que el SRI solo recibe facturas en formato XML. En formato XML. Así es que Verónica transforma. De hecho. En el SRI. Los documentos por nosotros. Ahora bien. Vamos a enviar esta factura a la SRI. Ahora sí. Vamos a interactuar con el SRI mediante Verónica. Para esto. Copio la prueba de acceso. Prodigo de autorización. Y vamos a enviar. Esto puede demorarse un poco. Porque el SRI. Tiene varias peticiones. Pero aquí nos dice que está de vuelta. Porque la fecha de emisión. Es extemporánea. Ok. Vamos a revisar cuál es el problema. En este caso. Es verdad. Nuestra fecha de emisión es de 2019. Porque. Esta era la fecha. En el futuro del ejemplo. Así es que. Vamos a cambiarlo por una fecha más actual. Ya que el SRI. Por lo general. Emite solo comprobantes. Como un mes de duración. Vamos. Voy a poner la fecha. Vamos a enviar. Se genera otra clave de acceso. Nuevamente vamos a enviarla al SRI. Enviamos. Y nuevamente está de vuelta. Porque. Por un error de secuencial. Como podemos ver. El SRI. El SRI tiene varios errores. Y nos. Los muestra. En esta etapa de prevalidación. Ya que. Luego de que envíenlo nosotros. Corregida nuestra. Factura. Tenemos que autorizarla. En esta vez. Vamos a cambiar el secuencial. Que es el número de factura. Nuevamente. Vamos a enviar la factura. Al portal del SRI. Pero como podemos ver. Nos dice que está recibida. Es decir. Ya está en la base de datos del SRI. Pero aún debe ser autorizado. Por lo cual. Vamos a autorizar. Este comprobante. Nuevamente vamos. A generar el token. Este token debe ser generado. Por el programa que se conecta con otros sistemas. De forma automática. Pero para fines prácticos. En este tema. Vamos a hacerlo normalmente. Si enviamos. Como podemos ver. La respuesta del SRI. Es que está autorizado. Está en pruebas. Y este. Es. El número de precisión. Que generalmente es. O más bien. Es. La clave de acceso. Si queremos. Generar. El PDF. Para enviarlo a nuestro cliente. Podemos. También generar. Desde Verónica. El PDF. Para lo cual. Necesitamos. La clave de acceso. El endpoint. De generar la clave de acceso. Voy a hacerlo desde Chrome. Ya que. Si lo hacemos desde Postman. Se generarían. Caracteres especiales. Que no. Se verían bien. Ya que se genera un PDF. Para este caso. También voy a utilizar. Una extensión. Que me permite enviar. Token de autenticación. Como parte de la petición. A esta URL. Entonces. Añadir el barrio token. Vamos a activarlo. Y ahora vamos a la petición. Como podemos ver. Está cargando. Y ya nos ha generado. Nuestro. Reader. O más bien. O se puede decir. También nuestra. Factura. Emplear. Como podemos ver. Esta factura. Ya podemos enviar. A nuestro cliente. Nuestra factura. Está en el CRI. Y así es como. Podemos utilizar. Factura. Facturación electrónica. Con veránica óptima. Para comprobar. Que nuestra factura. Está en el CRI. Lo queremos. Dirigirnos al CRI. A la sección. De facturación electrónica. A la sección de pruebas. En este caso. Voy a ingresar nuevamente. En esta sección de facturación electrónica. Es aquí. Donde también tenemos que pedir la autorización. Para realizar pruebas con el CRI. Simplemente hay que dar clic en la autorización. Solicitud de emisión. Seguimos los pasos. Y en ese mismo instante. Se activa. En el permiso para realizar pruebas. Vamos a consultas. Vamos a copiar. Este mismo código de autorización. Que se generó. En RIDE. Y vamos a consultar. Clave de acceso. Que es la misma clave de autorización. Consultamos. Y como podemos ver. Aquí está nuestra factura. En la base de datos de RIDE. Si abrimos de RIDE. Aquí está nuestra factura. Que ha sido generada. El 7 de marzo. Así es como podemos utilizar. Verónico Penapi. Podemos conectarla con otros sistemas. Para generar facturas. En este caso. Ahora hemos hecho un ambiente de pruebas. El funcionamiento es el mismo. En el ambiente de producción. Y así es como podemos utilizar. Este software. Continuamos con la charla. Ok. Como hemos visto. Bueno. Esta ha sido la demo. De Verónica. Como podemos ver. Cumple con todo el ciclo. Desde el hecho de crear. La factura. Localmente. Hasta enviarla. A los web service del SRI. Pasando por el hecho de firmar. El comprobante electrónico. Y también poder obtener. Lo que es el RIDE. Ahora bien. Para muchas personas. Quizá que son más del lado de negocio. Esto puede ser un poco engorroso. Digamos así. Todo el tema de configuración del software. Para lo cual. Las personas. O los maintainers. De este proyecto. Han decidido. Crear. Verónica Empresarial. Verónica Empresarial. Usa el mismo core. De Verónica Open API. Pero. Está continuamente. Añadiendo más features. Actualmente. En el Ecuador. Algunas empresas. Ya ocupan Verónica. Como podemos ver. Aquí tenemos algunas de ellas. Y lo que nos. Ayuda. Más bien. Verónica. Es en. Darnos un poco más de facilidades. Al momento de crear. Facturación electrónica. Aquí. Como podemos ver. En este caso. Por ejemplo. Tenemos. La página de Verónica. Y tenemos la sección. Un poco de precios. Lo que busca Verónica. Ya en su lado empresarial. Es. Democratizar. Lo que es la facturación electrónica. Ya que la mayoría. Bueno. Se ha hecho un pequeño estudio de mercado. Y nos hemos dado cuenta. Que la mayoría de empresas. Cobran altos valores. Por el tema de facturación electrónica. Y lo que busca Verónica. Es ayudar a los microempresarios. A comenzar en este proceso. Y que la mayoría de sus ganancias. No se vayan en el. Gasto de facturación electrónica. Por eso es que tenemos. Por ejemplo. Para empresas. Mucho más grandes. El servicio de Verónica. Cuesta menos de un centavo. Que es algo que es sumamente accesible. Y es porque estamos. Comprometidos. Con las empresas. Ecuatorianas. Además de esto. Lo que. Tiene adicional. Verónica. Enterprise. Es un panel de. Administración. Este panel. Tiene que tener cuenta. Con todos los. Temas de comprobantes electrónicos. Que vimos hace un momento. Nuevas herramientas. Como documentos faltantes. Tenemos toda la administración. De lo que son empresas. Podemos personalizar. Nuestro logo. Nuestro de empresas. Todo. Todo lo que tiene que ver. Con lo que es el procesamiento. De la facturación electrónica. Y. Aparte de esto. Lo que también. Cuenta Verónica. Es con un compromiso. En colaborar con. Las comunidades. Open source. Porque bueno. Verónica nació como un proyecto. Open source. Es por eso que también. Verónica. Es sponsor. De una comunidad. De. Software libre. Llamada Python Ecuador. Entonces. Nosotros estamos comprometidos. Con el tema de. La responsabilidad. Con proyectos. Open source. Y con. Las empresas. Las empresas. Y microempresas. Que desean comenzar. En sus procesos. De facturación electrónica. Eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen. En este momento. Preguntas. Podríamos responder. Ya. La verdad. Muy interesante. Y es un tema. Que. Que preocupa mucho. Cuando se está iniciando. A lo mejor. Con un emprendimiento. Y sabemos. Que tenemos. Que seguir. Este tipo de procesos. Y que es una necesidad. Que tenemos. Pero luego. Comenzamos a pensar. Que tenemos. Que pagar. El sistema. De facturación. O los procesos. De facturación. O el contador. Lo vi. Bastante interesante. No sé. A algunos. ERP. Que tratan. De ampliarlos más. No sé. Si tal vez. Han pensado. En llevar. A Verónica. A pie. Hasta esos niveles. Claro que sí. Verónica. Actualmente. Bueno. Tanto en la versión. Especialmente en la versión. Enterprise. Tiene. Lo que es el tema de. Integración. Con otros. Y como tú has mencionado. Con un ERP. Por ejemplo. Que es muy conocido. Odu. Actualmente se está trabajando. En una nueva. Integración. Pero. Tanto también. La versión. Open source. Cuenta con. Una API. Que está muy bien documentada. Con lo que. El hecho de conectarse. Con nuevos sistemas. Empresariales. No es nada difícil. Ya que lo único. Que tendríamos que hacer. Es desde nuestro ERP. Digamos que tengamos. Enviar. Lo que son. En formato JSON. Todos estos documentos electrónicos. Internamente. Verónica. Los procesaría. Y los enviaría al SRI. Por lo que. Tenemos una integración. Que sería muy. Cómoda. Y fácil de realizar. Sí. Justamente. También. Esa era una de las preguntas. Que me surgía. Y que surgía también. En la audiencia. Y era la integración. Hasta ahora. Tú tienes experiencia. Los han. Con qué los han integrado. Hasta ahora. Bueno. Básicamente. Verónica. Open API. Está integrado. Con varios sistemas. Que digamos. En la parte del backend. O en su sistema. Utilizan PHP. Lo que es Java. Es más. También. Se ha integrado. Con un sistema. Que utilizaba. Visual Basic. Y. Actualmente. Se está. Utilizando. Con unos sistemas. Que utilizan Python. En el backend. Como digo. La integración. No es tan difícil. Porque. Tenemos. Que nosotros. El comprobante. Que deseamos enviar al SRI. Enviarlo. Desde nuestro sistema. En formato JSON. Por lo que. Digamos. La capa de conexión. Con sistemas externos. Es. Bastante. Cómoda. Y se la puede integrar. Fácilmente. Ya. Vamos con otra pregunta. La API. Trata de cambiar. Los servicios. Soap. Del SRI. O es como. Un intermediario. Entre la empresa. Y el SRI. Sí. Justamente. Es eso. Es un. Como un puente. Entre el SRI. Y las empresas. ¿Por qué? Porque básicamente. El SRI. Uno no tiene. Digamos. Un sistema. Muy bien documentado. Únicamente. Nosotros tenemos. Lo que es la ficha técnica. Que son aproximadamente. Un documento. De unas 50 páginas. En este documento. No está especificado. Todos los detalles. Que podemos encontrarnos. En el proceso. De integrar facturación electrónica. Y además. También. El SRI. Solo recibe. Documentos. En formatos. De XML. Por lo que. Como mencionaron. Es justamente. Un intermediario. Un puente. Entre la empresa. Y el SRI. Lo que hace. Es facilita. La conexión. Con el SRI. Podemos mandar. Comprobantes. En un formato. Que es más actual. Digamos. Más moderno. Porque bueno. XML. Ya no se ocupa mucho. En el tema de APIs. Y además. También. Nos ayuda. Por ejemplo. Con el proceso. De la firma. De los documentos. Ya que todos estos documentos. Tienen que tener validez. Mediante. La firma electrónica. Esto. No nos ofrece. El SRI. El SRI. No nos ofrece. El hecho de firmar el documento. Sino más bien. El SRI. Solo espera. El documento firmado. Entonces. Internamente. Lo que hace Verónica. Es procesar. La firma electrónica. Y añadirla. Al comprobante. Aparte de eso. Nosotros tenemos. Lo que vimos en el demo. Que es. La factura. O el documento electrónico. En el formato. O lo que es. Digamos. Ya el. PDF. Generado. Del comprobante. Y este PDF. Se le puede enviar al cliente. Esta feature. También. La procesa. O la realiza. Verónica. Ya. Termino. Solo con dos cositas. Carolina. Cabo Piña. Dice que actualmente. Está usando. Verónica. Y le gustaría. Conversar un poco contigo. No sé. Si te puedes pasar. Por Rocket Chat. Igualmente. Leonardo. Chamorro. Pregunta. Si es que ofrecen. A lo mejor. Algún tipo de soporte. O servicio técnico. Igual. Te invitamos. A que te unas a. Chat. Flisol. Ese. Y a ustedes que estuvieron. Haciendo esas preguntas. A que lo contacten. Por ese medio. Para seguir. Yo te agradezco muchísimo. Por el conocimiento. Y el tiempo. Y nada. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias también Mari. Y a Open Lab. Por la iniciativa. Del Flisol. De este año. Ha estado muy chévere. Y bueno. Como tú lo has dicho. Ya nos vemos en el chat. Estaré ayudándoles. Con las dudas que tengan. Y ya nos vemos en el chat. 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 Y ya nos vemos en el chat.